Hola, soy Félix, arroba locutor co, y continúo la lectura en la página 200. Protocolo del capítulo Despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD y Dejación de las Armas, DA. Alistamiento y Despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMIV, del Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD y Dejación de las Armas, DA. El Gobierno Nacional y las FARC-EP han acordado este protocolo que consigna el cronograma para el alistamiento del despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMIV, del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas. Contempla la adecuación de las instalaciones, la capacitación del personal, el acoplamiento de los equipos tras las tres instancias y el despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. El siguiente cronograma identifica las principales actividades que se deben llevar a cabo con el objetivo de desplegar el Mecanismo de Monitoreo y Verificación en las áreas y sedes correspondientes, a fin de que cumplan con las funciones establecidas en el mandato. Cronograma Secuencia de actividades Día D-56 Definición de las sedes regional y nacional Día D-35 Suministro del listado de personal del Gobierno Nacional y FARC-EP a capacitar Día D-30 Inicio despliegue de algunas instancias regionales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación Día D-20 El Gobierno Nacional y las FARC-EP entregarán al Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación la información de las unidades y estructuras comprometidas en la adaptación de los dispositivos en el terreno, las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización. Día D-15 Día D-15 Suministro de información, coordenadas de las zonas veredales transitorias de normalización y puntos campamentos, al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, verificadas durante las visitas y entregadas por la Mesa de Conversaciones. Día D-15 Día D-15 Entrega apreciación de situación por parte del Gobierno y FARC-EP al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de las zonas veredales transitorias de normalización y puntos campamentos. Día D-9 Día D-9 Finalización, curso, monitoreo y verificación. Día D-8 Despliegue de las instancias locales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación para la adecuación de las sedes. Día D-7 Instalación de las sedes locales y regionales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Día D-7 Inicio del acoplamiento de los equipos locales y regionales. Día D-6 Instalación de la sede nacional. Día D Firma del acuerdo final e inicio de funciones del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Día D-3 Pedagogía a las comunidades sobre la verificación y monitoreo. Día D-5 Segundo suministro de información al Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Día D-7 Funcionamiento de los equipos en el terreno La instancia local está compuesta por 35 personas, de las cuales 15 son del componente internacional, 10 son integrantes del Gobierno Nacional y 10 de las FARC-EP. Estos grupos están ubicados en cada una de las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización. Estas 35 personas se distribuyen en comisiones para realizar las funciones de monitoreo descritas en los diferentes protocolos del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas. En cada sede se mantiene una comisión encargada de la coordinación de las actividades del monitoreo local. Las 23 zonas veredales transitorias de normalización y los 8 puntos transitorios de normalización están ubicados en 30 municipios y 15 departamentos, como sigue. Fonseca, Guajira La Paz, Cesar Tibú, Norte de Santander Remedios, Antioquia Ituango, Antioquia Dabeiba, Antioquia Vigía del Fuerte, Antioquia Ríosucio, Chocó Tierra Alta, Córdoba Planadas, Tolima Villarrica, Tolima Buenos Aires, Cauca Caldono, Cauca Corinto, Cauca Policarpa, Nariño Tumaco, Nariño Puerto Asís, Putumayo Cartagena del Chairá, Caquetá La Montañita, Caquetá San Vicente del Caguán, Caquetá Arauquita, Arauca Tame, Arauca Mesetas, Meta Vista Hermosa, Meta La Macarena, Meta Mapiripán, Meta Cumaribo, Bichada San José del Guaviare 1, Guaviare San José del Guaviare 2 Calamar y El Retorno, Guaviare En el nivel regional se tienen dos equipos de verificación en cada una de las siguientes sedes Valledupar, Bucaramanga, Medellín, Quibdó, Popayán, Florencia, Villavicencio y San José del Guaviare En el nivel nacional funciona un solo equipo que tiene su sede ubicada en Bogotá Las fechas, tiempos y cantidad de equipos y personas incluidas en este protocolo tienen fines de planeación y pueden sufrir cambios de común acuerdo entre el gobierno nacional, las FARC-EP y Naciones Unidas Este podcast es una producción colaborativa Presentada por el siglo 21 es hoy punto com Suscríbete y comparte este podcast